Las becas Fulbright son oportunidades que da Fulbright, el capítulo argentina, tienen sponsor del Ministerio de Educación de la Nación y la Embajada de los Estados Unidos y nos permite a los estudiantes o graduados o jóvenes graduados tener experiencias internacionales y bueno, la beca que yo tuve es una de un curso corto para graduados en Buenos Aires y tiene una segunda instancia que es en la Universidad de Massachusetts. El seminario comienza el 12 de agosto, es en la Universidad de San Andrés con un profesor de Harvard y uno de Columbia, se dicta en inglés y bueno, fui uno de los becarios. Yo fui becaria en la primera instancia en el año 2017-2018, también con una beca Fulbright, viajé a Estados Unidos y bueno, ahora volví a aplicar este año para la beca del seminario de jóvenes líderes con lo cual facilitó todo el proceso de selección por el hecho de ya haber tenido un antecedente. Yo estoy muy entusiasmado porque uno de los motivos por los que apliqué es que me interesa el contenido que van a dar en el seminario, es muy pragmático, es política interior y externa de los Estados Unidos, es contenido muy práctico y bueno, ellos confían en que somos motores de cambio todos los que vamos ahí, entonces recibir una capacitación de ese calibre con tantos profesores realmente es muy lindo, así que estoy muy entusiasmado. El hecho de haber sido becario Fulbright sin duda suma a la hora de ponerlo en el currículum, además la experiencia académica en sí, a mí me gustan mucho las relaciones internacionales, entonces el hecho de estudiar toda la política exterior norteamericana es muy interesante y bueno, además una experiencia personal, ¿no? Siempre todas las nuevas oportunidades te ayudan a crecer como persona también y a aprender a conocer cosas nuevas, así que creo que suma en varias dimensiones y eso es lo más lindo. Tiene un proceso de aplicación sencillo, es por internet, este caso particular fue directamente por mail, juntar toda la documentación y mandarla, pero esta es una convocatoria abierta a todas las universidades del país, así que realmente depende de cada estudiante, si sos estudiante de una universidad pública puedes aplicar.